Vale chicos, la guerra anterior, o sea, la guerra yo la he jugado super mal y la he cagado muchísimo, vale, entonces pido perdón por eso, vale, no ha sido el mejor gameplay de bélico del de Europa Universalis 4 que he podido hacer. La he seguido alargando, he estado haciendo pruebas, esta es una de las mejores versiones que está saliendo porque ha desembarcado Francia, va sin ejército ni nada. Pero bueno, me está permitiendo sacar mercenarios en lo que viene a ser España, ¿no? Y empezar a traerlos, así que vamos un poco a seguir trayendo, ¿vale? Que es lo que viene a ser la idea, vamos a embarcarlos y nada, que vayan pillando moral, o sea, la putada es que no me fijen que podía pasar, o sea, que lo jugué mal chicos, O sea, no me fijen que podía pasar Inglaterra por aquí, encima baje la moral de los ejércitos porque cambié de tropas, cagadas, chavos, cagadas de las que me arrepiento, tendría que haber jugado esa guerra mucho mejor. Y me he endeudado muchísimo ahora, o sea, he pillado muchas deudas, creo que vamos a acabar solucionando la situación, pero una putada muy grande todo esto, ¿no? Esperemos que compense, ¿vale? Porque obviamente vamos a habilitar mucho Inglaterra, pero igualmente mucha liada, ¿vale? Mucha, mucha liada. Nos pasamos de barcos ahora. Voy a cargarme alguno, en plan... Vamos a intentar que los... Vale, Francia y se acabe de suicidar. Vale, lo que vamos a hacer va a ser capturar rápidamente Ulster. ¿Y dónde está mi flota? Se está reparando aquí. Vamos a verla aquí. Vamos a capturar rápidamente Ulster para que en principio no pasen los ingleses y que nuestro objetivo inicial, pues, se ha cumplido. No nos va a dar tiempo, ¿verdad? O si nos da tiempo... Menos mal. Vale, parece que han asidado Bremen. Han asidado Bremen. Quería conquistarlo. Nada, vamos a pedirle reparaciones de dinero. No queremos nada de Bremen. Vale, y ahora en principio aquí deberíamos estar más tranquilos, tío. A ver, como digo, eh... Muchísimas deudas tengo, chavales. Trece deudas. Las pagaremos, ¿vale? Pero... Un poco putada todo lo que nos ha sucedido, chicos. Lo que digo, tendría que haber jugado la guerra con muchísimo más cuidado. Me confié muchísimo. Me confié muchísimo y eso estuvo mal. Prioridad debería haber sido capturar Ulster. Y una vez, pues, no hubieran podido venir estos tíos, pues, ya jugábamos mucho más tranquilos la guerra, ¿no? Ahora mismo, pues, obviamente el problema sigue siendo entrar en Inglaterra. Tienen muchísimas tropas. Quizá si... Quizá si embarca... Si empieza a desembarcar nuestro Paz Francia, pues, podemos hacer algo. En principio, pues... Eh... Pues no. Vale. Pero bueno, a ver si haciendo estos dos asedios, pues, podemos capturar algo. Castilla declara la guerra a Marruecos. Buena señal. Con el caso, yo creo que va a ser más debilitada... Eh... Va a ser más debilitada Inglaterra de esta guerra. No tanto como nos gustaría, ¿no? Pero... Este tiene uno de asedio. Voy a colocarlo aquí. Bueno, este tiene uno también. Y este tiene dos. Vamos a colocarlo aquí. Y nada, como veis, tiene unos 40.000 soldados Inglaterra. Mucha gente. Mucha, mucha gente. Pero bueno, debemos caer desembarcando Francia un poco donde puede. Supongo que estos se moverán ahora. Entonces va a ser complicado quitarle provincias. Sacar una paz muy beneficiosa, ¿no? Entiendo. Lo ideal, bajo mi punto de vista, debería ser... No tanto quitarle provincias a sus vasallos, que está bien. Sino quitarle provincias a la propia Inglaterra. Rollo, si le pudiéramos... Eh... Me está atacando aquí. Con barcos pesados. O sea que me folla. Básicamente me folla. El tema es que Francia tiene sus barcos pesados aquí. Vale, de esta batalla hay que retirarse. Y esto es putada porque me pueden venir a... Me pueden cruzar el estrecho. Pues igual debería aguantarla. Van sin comandante. Nada, pero esto no lo ganamos ni de cuenta. Deberíamos retirarnos tan pronto fuera posible. Caído la Iguin, que está perfecto. O sea que me debería retirar. Pero ellos están asediando Londres. Ahora si se entretienen con nosotros tampoco está tan mal. Yo me retiro el 13 de junio. Igualmente vamos a perder bastantes barcos. Vale, y Donegal ha caído también. Voy a retirarme aquí. Efectivamente van a cruzar. Entre Inglaterra y Navarra. Se comen bosque y cruce. Voy a decirle a ver si me apoya aquí Francia. Es que si reforzase aquí igual lo ganábamos. Llegan el 29 de junio. Yo el 23. Y este llega el 30. Si reforzase Francia esa batalla igual hasta la ganábamos. Al que está bien porque podemos hacer tiempo para que se den ellos Londres. Pero claro, esto puede ser inicio del fin otra vez. Todo porque quiere liberar Conag. Porque nos falta liberar esta provincia. Ahora es buena batalla igualmente así que la vamos a pelear. A ver, ¿puedo sacar mis flotas también? Que llegan el 29. ¿Puedo sacar los barcos el 29? ¿O el 28? Esto es un poco de suicidio, ¿no? Pero... Lo que pasa es que ellos ahora van a venir por aquí, ¿no? Pero damos tiempo a que... A desasediar esto. Oye, aquí esta batalla la ganamos. Vale, ¿puedo baitear? Ahora deberían querer cruzar. Efectivamente. Vale, pues cuando estén a punto de pasar. Que es el 25 de junio. Julio, perdón. Pues hacemos la misma. Y así ganamos tiempo para Francia en el sur. Vale, volvemos. ¿Vuelven a querer cruzar? Vale, esto es un poco marronado, pero bueno. Está asediando Londres, ¿eh? Francia. Y sigue cruzando tropas. 50.000 hombres. Es que flipas, ¿eh? Al mínimo que acabe este asedio, ¿no? Porque así Francia ya nos ayudaría en esta batalla. Pero vamos, yo creo que es un poco liada también eso. Vale, han decidido pirarse. Decido no cruzar, ¿eh? Ah, se han dado cuenta que se lo estábamos haciendo. Lástima que no me haya terminado el asedio de Francia. Pero bueno, quizá ahora podríamos nosotros pasar. Intentar asediar un poco el norte, ¿sabéis? Vamos a verlo. Tomar Myth. O sea, la paz me la darían. Y tiene un entusiasmo de dos. Bueno, podemos sacar una paz buena pronto, tío. Cruzo. Van para el norte, ¿eh? A ver. Aunque me tenga que retirar estos son mercenarios, tío. No me duele muchísimo que mueran. O así tomarán... Esto sería la caña, ¿no? Pero bueno. Vale, batean ahora. Aquí vamos a echar un cable. ¿Qué son los pesados? Me acabo de meter contra los pesados. Bueno, mira. Si los ganamos ya está, ¿no? El tema es que igual no nos dan, por ejemplo... Porque no tenemos fortalezas en el área. Pero igual habría que ocupar... Northumberland o algo, ¿sabéis? Y mientras no ocupemos Northumberland o nada. Es que sin fortalezas. Ahora aquí me ha suciado la flota, pero si hundimos sus barcos pesados... Ya estamos freestyle, que flipas, ¿eh? A ver, vamos a pillar esto ni que sea por Warscore, ¿no? Vale. Me traen las tropas aquí. Mientras tanto... Francia sigue con Londres. ¿No? A ver, podemos quedarnos aquí rollo en colinas para baitear, ¿sabéis? Aquí batalla. Que es pradera. Pradera no interesa tanto, tío. A ver, pero esta batalla probablemente se pueda ganar. Nada, van a meter absolutamente todo, ¿no? Oye, pero bueno, una victoria es una victoria. Misión completada, balloneros del Mar del Norte. Podría completar esta solo por tenerlo ya, un explorador. A ver, no vamos a colonizar, pero... Yo qué sé, tío. Tenemos aquí un explorador. ¿Me atacan? Dinamarca y Escocia, ¿eh? ¿Me ataca con un efecto de mil? Va a caer Londres. Yo estoy contento con esto. Van a meterme aquí todo. A Escolín, igual deberíamos intentar llegar. ¿Puedo darle paz o separar a alguien? No, ¿no? ¿Puedo bajar esto, pero quiero pillar las ideas? Y no debería pillarlas. No, es que no es que nos falte un mes. Nos falta la institución, ¿no? Creo que aún no está presente. La tiene solo Portugal. Luego podríamos venderla. Venderse la Francia o algo. Ataco aquí. Es pradera, tío. Estoy sin moral. Pero creo que ganamos. No deberíamos. Vale, vamos a esperar a ver si quieren cruzar o algo. Podríamos incluso aislarlos o algo. Y aquí es tierra cultivada. Y creo que no cruzaríamos río. Pillamos un ejército aquí sin moral. Llegamos el 1 de enero. Que aparte pillaríamos un poco de moral. Ya, aquí nos joden. Eso es lo que pasa. Bueno, ganamos tiempo, ganamos tiempo. Nos retiramos a la isla y ya está, tío. Vaya, revuelta el monster. 14% eso. Me puedo retirar el 11 de enero. Vale, nos retiramos a Desmond. Estos 10.000 hombres podría haberlos cruzado o algo, ¿no? Bueno, hemos cumplido el objetivo de hacer tiempo. Ahora ellos tienen que desasediar todo esto. Y ahora acabaremos con los rebeldes del monster. Ellos aquí no van a poder pasar nunca. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Es un barco pesado, ¿eh? Es un fucking barco pesado, hermanos. Vamos a ir con todo. Vamos con todo. Que ese barco pesado hay que ganarlo. Vale. Láxeme no aplastarlo. Este ejército está aquí rayado, tío. Vale. De momento, Inglaterra no va al sur. Esto está al 49%. Por Dios, que acabe, tío. Que tomen la capital. Vale. Aquí está desembarcando con 10.000 hombres. ¿Dónde? ¿El myth? ¿Dónde, coño, desembarca? Híbridas exteriores. No lo pone, ¿no? Híbridas interiores. Aquí. Está desembarcando aquí. Ok. Han tomado Londres. Vale. Vale. ¿Podría devolver Corea a Escocia ahora, tío? Esto va a ser muy brutal. Ahora, obviamente, queremos salgar la guerra lo máximo posible. Mira, le podemos dar todo a Escocia, chicos. Yo ahora quiero conquistar yo en... Claro, es que le habrán hecho ceder núcleos. Qué putada. Quiero conquistar yo por aquí. Quiero quitarle las provincias suyas, por lo menos. Y unas reparaciones o algo así estaría muy guapo. Vamos a intentar alargar más la guerra, ¿vale? No sé si tendremos llamada a la paz o algo, pero... Nos la suda. Y voy a pillar... Es que no debería pillar nada de momento. Vamos a esperar un par de meses más todavía para atacar. A ver, aquí no deberían nunca atacarnos los ingleses porque deberíamos controlar nosotros la... La frontera y tal, ¿no? O sea, el bloqueo naval. Y aquí deberíamos ganar yo. Bueno, ya veremos luego qué hacemos para levantar la economía. Bueno, es pagar deudas. Lo hemos hecho mil veces. Vale. A ver, obviamente lo suyo quizás sería darle algo por el sur a Francia. No sé si tendrá claims. Pero quizás darle algo por aquí a Francia estaría bien también. Para que luego facilitarle la invasión. Vale, van con estos 22.000 para el sur. A ver, aquí lo guay sería quitarle alguna fortaleza más, ¿no? Northumberland o algo así. A ver. Es que bueno, aquí ya quiero reparaciones y dinero, ¿eh? O sea, quiero decir, ya le estamos quitando bastante territorio. Quitarle fortalezas también estaría guapo, en verdad. Liberar naciones. No creo que nos digan nada. A ver, reparaciones sí o sí lo voy a querer. Porque tenemos que pagar las deudas. O sea, que mínimo vamos a alargar la guerra. Así que podamos pedirle reparaciones. Vale, vamos a cruzar aquí. Estos creo que van a Mith. Vamos a cruzar. Porque yo creo que ya podemos aportar algo. Intentamos hacer el asedio. De Northumberland. 22.000 hombres. Y aquí tenemos nosotros. Vamos a quedarnos aquí de momento. Que desembarque este ejército. Que vaya avanzando Francia por el sur. Vale, rebeldes en Tildare. Me nos podría limpiar este ejército de Francia. Que no está haciendo absolutamente nada. Vale, vamos a intentar nosotros tomar Northumberland. Y los rebeldes estos de momento los ignoramos. Estos 6.000, tío. Porque no serían man. Y ya está, macho. Vale. Francia está aquí a punto de ganar una batalla. No puedo llegar, macho. La gana. La gana independientemente de haberse comido un menos no sé cuánto. Vale, bien. No me quejo, no me quejo. Ni de coña, me quejo. Vale, me gustaría no gastar poder diplomático en estas cosas. Vale, me ha limpiado esto Francia. Perfecto. Y otra revuelta en Desmond. Bueno. Bueno, luego las limpiaremos. Vale, vamos a intentar terminar nosotros este asedio. Francia está reventándole por el sur. Vale, van con 24.000 hombres por ahí. Ya me darían esto. Vale. ¿Y alguna provincia más? Vale. Pues si podemos sacar un 100%. Vamos a por ello. Hay que debilitar a Inglaterra todo lo que podamos en esta guerra. Vale. Rompemos la muralla. La potada son un poco los asedios. Aquí me puede joder, eh. Vale. En bordel. Esos burdeos, ¿no? Sí. Es un poco más problemático. Francisco fue de Transtámara. Mucho poder diplomático. Me gusta. Vale. Igual Francia me limpia a los rebeldes, eh. De todos modos, si aguantamos la guerra. Aquí menos ha limpiado en Irlanda. Lo cual nos viene muy bien. Perfecto. Al 81%. No está lejos de darnos la paz. Así que le ha quitado con esa Escocia, tío. Qué putada. Que ha perdido un poco de valor Escocia con eso, la verdad. Vale. 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 Y la flota de Inglaterra, Efe Máximo, eh. Es que igual sería mejor quitarle provincias suyas que no de los vasallos. Estoy pensando, eh. Pero yo en vez de quitar esto y esto, que lo podemos pillar cuando queramos. De hecho, es un buen casus belli. Cogerle cosas por aquí, ¿sabéis? O aquí en Gales o algo de eso. Pues mira, esta paz va a ser. Le estoy pidiendo reparaciones, ¿no? Sí. Vamos allá. Vale. Vale, 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 vale. Vale, deberíamos bajar el hastío. Antes de hacer cores. Porque me lo está encareciendo en un 20%, que es bastante. Vale, lo que voy a hacer... Vale, estos rebeldes me los va a matar Francia. Vamos a traer aquí de momento a las tropas. Vamos a esperar un poco a que baje el hastío. Favores que me pide... Nos pone a su heredero. Un poco putada. Pero bueno, no está mal, porque al final le meteremos su P en principio. Vale. Convocamos a la dieta. Bajar el hastío bélico. Y a ver si había algo que nos diera dinero. Pero no ha sido así el caso. Vale, matamos a los rebeldes y bajaré el mantenimiento. El hastío bélico lo puedo bajar con poder diplomático, pero no quiero. Vale, esto es putada. Bueno, cuando hay mala suerte, hay mala suerte, chicos. Vale, va a ser ahora tiempo de recuperarnos económicamente. Ya os lo digo. Sobre todo baja el hastío bélico de momento, aunque pillemos alguna deuda más. Sobre todo de momento baja el hastío bélico. Tenemos muchos favores con Francia. Algo de pasta me daría. No creo, ¿no? Tiene deudas. Sí, con actitud hacia los enemigos, en plan pocho. Yo espero ya poder matar a Castilla yo solo, cuando nos recuperemos económicamente. Y defender esto va a ser un poco putado. Nacionalistas de Ormond. Tengo mucho. Caspar el hastío bélico. Tío, lo bajamos. ¿Cuánto nos cuesta? 74. Hay que tomar medidas severas, en algunos casos. Vale, completamos el plan estamental. Vale, la putada obviamente es que perdemos mucha pasta. Deberíamos despedir a los consejeros. Claro, nos vamos a quedar muy volubles, ¿no? Pero si gano cierto dinero, podemos hacer tropas nuestras que sean más baratas. A ver cuánto ganamos. 5, vale. Vamos a hacer 5 soldados. Vale, puedo tener 20k. Acá tendré inflación también. Vale. A ver, debemos reconstruir un poquito el ejército. Y empezar a pagar deudas. ¿Sabes qué me podría pagar la deuda? Francia, tío. De ir bien. Francia me podría pagar la deuda. De ir bien, tío. Vale, pues bueno. Vamos a pillar esto y esto. Y esto también. Vale. Con esto hubiera sido más barato los mercenarios que nos hubiera venido muy bien, la verdad. Vale, a ver. ¿Cuánto debemos? 1.300 en deudas. No es tampoco una locura, tío. Vale, hay que hacer estados. Vale, y con el poder militar vamos a ir bajando a los rebeldes. Vale, vamos a intentar no pelear con ellos. Vale, ¿y cuántas provincias tenemos? En comparación de Aragón. 22 a 19. O sea, 4 provincias más que pillemos y ya podríamos integrar Aragón. Y quitarnos un problema grande. Vale, derechos en York. Vale, ahora vamos a intentar hacer cores y tal, ¿vale? ¿Podría ir a fula por las ideas diplomáticas yo? Sí, de hecho, estaría hasta bien. Te va con Ticonell. Ticonell que lo podríamos haber chetado. Bueno, de hecho, lo hemos chetado, ¿no? Lo hemos dado a una provincia, creo. Vale, pues eso. Tema de pagar deudas ahora. Bueno, reclamación con fuerza del heredero. Vale, aquí hay que hacer cores. Es que esto también nos daría dineros, la verdad. Todo se puede traducir en dinero. Aquí podemos vender, obviamente. Son leales los estamentos, o sea que puedo vender y confiscar. Y con esto pagamos 4 deudas. Vamos a pagar... Que tengan interés alto, ¿no? Si no, las de 4, yo creo. Las de interés bajos las dejamos de momento. Podría bajar también esto. Es que no sé pedirle dinero a... A ver, le puedo pedir dinero a Portugal, ¿no? No, porque está en guerra con Margo. Pues es que este era el momento bueno de atacarles. Pero bueno, como digo, vamos a centrarnos en pagar deudas ahora. Recuperar nuestra economía. Y ya nuestra economía vaya marchando, pues hacemos otras cosas. Como recuperar de todo el ejército y tal. Que también tengo ganas. Eran un total de mil, ¿no? Ahora vale. Va, y lo que podemos hacer también, pero esto es un poco más duro, es hacer esto. Bajamos aquí impuestos en Navarra. Que nos da muchísima pasta. Uno por lo menos, ¿no? Es un poco para situaciones desesperadas, pero yo diría que casi, casi esta es una de ellas. A ver, le puedo pedir pasta a Portugal y a Francia, ¿no? Pero bueno. Tampoco me emociona mucho pedirles pasta. A ver, con lo que estamos hablando de poder diplomático. Podría ser un poco más, la verdad. Podemos intentar eso, terminar rápido las ideas estas. Vale, no quiero hacer de momento elementos de construcción. Y si estos pagan su deuda... Mira, me dan 44 ducados. Pues mira, no está mal. Y estos han terminado también la guerra. Me habrían dado 44 ducados también. Bueno, no está mal. Vale, obviamente habrá que desarrollar también. Hombre, podemos desarrollar con militar. Sí, porque eso también nos va a joder. Si no, la verdad. Tregua con Escocia. Escocia, tío, lástima, ¿eh? Que no haya tenido cores en toda esta parte. Que hubiera estado muy bien. Escocia, con suerte, hará tropas por aquí. Vale, es Portugal quien me rompe la alianza. Vale, tengo con Portugal... 89 favores. Vale, puedo hacer dos cosas. Puedo hacer romper alianza con Castilla. Y le puedo aumentar ahora la confianza. Mira, ya no me la rompe. Perfecto. Tiene 1.360 en deuda. Francia. Estamos bien, chavales. En comparación, estamos bien. Primo competente. Pues voy a bajar... Voy a explotar el desarrollo aquí también, Navarra. Solo una vez, ¿eh? Solo una vez. Tampoco me voy a calentar muchísimo. Vale, aquí vamos a seguir avanzando con esto. Y ya eso nos queda pagar. Vale, 700 pues tampoco tan mal. Pondremos consejeros y volveremos a crear tropas. Voy a bajar los nacionalistas de Ormond. A ver, que realmente... Que realmente, a ver... Podríamos matar a los rebeldes. Quiero decir, puedo hacer tropas y tal. Pero prefiero no hacerlo. Y bueno, como han dicho, ha aparecido el colonialismo. A ver cuánto nos cuesta la broma. Porque preferiría pillarlo antes de sacar más cosas. El tema es que no lo vamos a tener en Irlanda, ¿no? Tío, qué ganas de pagarle a Castilla, tío. 32k. Yo, full fuerza, probablemente le gane. Probablemente. Ahora es Castilla, tío. Y no viene nadie más. Tío, o sea, malo será que no podamos ganarle. A ver, pues... Claro, realmente aquí lo que podríamos haber hecho era... Que se me ha acabado de ocurrir pagar las deudas de los burgueses y volverlas a pedir que me darían más pasta, ¿no? Y tendríamos así menos intereses. Eso hubiera sido lo suyo, la verdad. Eso hubiera sido lo suyo. Vale, aquí me interesa hacer los cores, chicos. Porque va a tener menos autonomía. Esto nos va a generar más dinero. Dentro de que no nos va a generar mucho. Vale, pero... Y estos son 40 un mes más. Vale. Y aquí probablemente se pudiera haber liberado algún país. Tengo una fortaleza que me voy a cargar. Me gustaría mantenerla y todo lo que queráis, pero somos un país pobre. Cuando dejemos de serlo... Cuando dejemos de serlo, pues entonces... Me parecerá bien. Ingleses, ¿eh? Saben 8Ks, que no son muchos. Estamos bien de capacidad de gobierno. Y nos quedan 700 en deuda. Puedo vender en el 15. Vale, me voy a esperar a vender, yo creo. Y lo tenemos que confiscar y todo, ¿eh? Pero bueno. A ver, ganaré. ¿Seré capaz de ganar? No lo sé, tío. Sinceramente, no lo sé. Seré capaz de ganar a Castilla. A ver, con la guerra que hemos... El tipo de guerra que hemos hecho antes, el rollo de sacar mercenarios y tal, le gano 100%. No me jodas. 25 de capacidad de tropas. Y Castilla tiene... Viene Inglaterra. Hostia. ¿Se han anidado con Inglaterra? Pues igual ahora deberíamos esperar ya hacerle la guerra a Inglaterra otra vez. Ya si viene Francia y es que ahora contra Inglaterra ganamos 100%. Vale, casi hasta me gusta más. Lo que pasa es que esta tregua será hasta el... 24, que es bastante. Bueno, ahora iremos bien. Igual Francia se anima más tarde a la guerra, ¿sabéis? ¿Veis? Vale. Ahora, se podría evitar vender casi mejor, ¿no? Tampoco pasa nada por vender, pero... Digo que si lo podemos evitar casi sería hasta mejor. Esto lo voy a quitar. Estamos ganando bien de pasta. Gracias a las reparaciones. Rebeldes ingleses. Vamos a pararlos. Vamos bien de poder militar, gracias a Dios. Voy a poner este de eficiencia comercial. Y vale, vamos a intentar terminar las ideas de influencia ya full, ¿vale? Esto nos daba, por cierto, más contribución de súbito es el límite de tropas. Pues perfecto. Perfecto nos va, es la verdad, porque vamos a tener más tropas. Mientras que no tenemos mucho manpower y tal, ¿no? Nada, igual vendemos. Ya así ya nos olvidamos. Y ya va a ser full confiscar. Y ese tipo de cosas. Uf, este evento me gusta mucho, pero no me lo quiero permitir ahora. Y aquí en el 14 volvemos a pedir dieta. Vale, con suerte hay algo que nos dé dinero, tío. Ni que sea meter producción. Bueno, producción no me interesa mucho meter, pero igual hacer algún edificio o algo así. Igual puedo volver a pedir dinero pronto. Preferiría pedirse a Portugal, ¿verdad? En el 16. Ah, no queda tanto. Full ratitas en el capítulo de hoy, ¿eh? Pero es que hace falta. Quizá con todas mis tropas creadas podemos ya... O sea, se empieza a volverle al Aragón. Que no creo, ¿no? Pero... Mira, peor militar, 146. Pero supongo que está haciendo en cuenta el total y no lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Imagino que irá por ahí. Nobles franceses. Una iglesia. Para los préstamos. Un tesorero. Nada, me interesa más la iglesia. Y nos da uno de estos. Lo que pasa es que no lo voy a hacer ahora. 500 en deuda nos queda. ¿Y vender cuánto nos daría? Ahora lo veremos. Si me da 300 o así me lo planteo. Si me da 300 o así me lo planteo. Porque tampoco nos jode tantísimo, ¿sabéis? Hostia, esto está brutal. Vale, voy a poner el diplomático. Sí, voy a pillar el diplomático. Queremos quitarnos esto cuanto antes, como he dicho. Eso nos pone el consejero administrativo. Sí, vamos a por el diplomático. Y esto lo terminamos ya enseguida. En el 20 base lo habremos terminado. Túnez ya no es rival válido. Portugal a la guerra contra Tafilad, ¿vale? No me hago protestante ni de coña. Me pone rival Caracoyunlu. Yo pondría Túnez, tío. ¿Quién es rival de Francia? Austria, ¿podemos poner a Austria? Mierda, arriba el Portugal de Francia, tío. Eso es muy malo, ¿eh? Eso es muy malo. Ah, estamos en guerra, claro. Claro está. Lo cual no es muy bueno. Hay que espabilar con Castilla, ¿eh? Hay que espabilar con Castilla. A ver, con suerte... Portugal en algún momento querrá venir a la guerra. Tiene 3, guau. Pues que lo ideal sería que viniera esta gente, pero siguen sin querer venir. A ver, igualmente... A ver, estoy haciendo cálculos. Confianza 35 más 20. Reputación diplomática de cactitud hacia los enemigos. Menos 70 y luchando con otra guerra, menos 30. Está 25, pero tengo bastante confianza con ello. Estamos en 70, tío. Igual diciéndole que venga la guerra y que no tenga ningún impedimento, ¿sabéis? Porque no esté en guerra con nadie... A ver, que insiste. Yo creo que podemos ganar uno para uno España. Pero, coño. Si podemos... Asegurarnos. De todos modos, si viene Inglaterra es lo que digo, ¿no? Que va a ser más sencillo. Y estos vendrán 100%. Pero, claro, hay que esperar ya hasta el 24. Es que no sé hasta qué punto vamos bien de tiempo. Vale, tenía que hacer un... Un... Iglesia en Burdeos. Pero no vamos a hacerla, ¿no? Que ya casi tenemos la deuda pagada. Un... 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 500. Vale, y si vendieras un 400. Con esto acabamos. Vale. Pues venga, deudas pagadas. Lo malo es que esta gente va a ser desleal ahora durante un tiempo. Protestante se va a hacer Francia. No es la mejor noticia. Pero, bueno, es una noticia. No podemos decir. Voy a poner consejero militar. Vale, tientos. Yo si te quiero pegar ahora... Viene Inglaterra. Igual deberíamos ir lidiando con esta gente. A ver si con suerte ya no salen los rebeldes. Tenemos poco malestar. Estamos en menos cuatro. Con suerte no salen. Vale, pues ahora ya va a ser cuestión de ir confiscando tierras. Que lo puedo hacer en... Cuanto estemos en paz. Están en ganar los portugueses con Tafilat. Pillamos aquí el prestigio. Vale. A ver, guerra por nuestra cuenta. Pues no lo veo, loco, eh. No lo veo para nada, loco. Y puedo subirme a tecnología. 10. Voy a la independencia de Aragón. En plan, es gentuza, sabéis. Vale, obviamente molaría que Aragón fuera leal. A ver, 25 de admin. Lo pillo. Vale, pues vamos a intentar hacer... ¿Cuál es el ancho? 25. Pues creo que voy a hacer 25 de infantería, eh. Sin cortarme un pelo. No es muy bueno eso. No es muy bueno eso, pero bueno. Y no sé qué hacer con Francia. A ver, cuando tenga todo pagado y tal, le diré que se se prepara para ir a la guerra. Pero es que no sé hasta qué punto va a ser viable. Esto habría que bajarlo. Vale, creo que voy a ir a por ambas ideas a full o qué. Es cuanto antes empecemos a convertir culturalmente el país, mejor. Tengo muchos malus, ¿no? De impuestos y tal. Pero bueno, esto se puede ir quitando. Vale. Es que yo tenía bastante a este obélico, creo. Bueno, lo habíamos bajado. A ver, esta guerra debería acabar rápido, sin demasiado problema. Debíamos quizá haberle echado un cable a Portugal. Ah, pero mejor no, ¿no? Se juega. Yo no tengo claims aquí. De hecho, a Portugal pude perder esto. A ver, le saca tecnología. Aquí se están comiendo un menos uno. No, pero nosotros es lo nuestro. Hay que volver a crear tropas, chicos. Estamos jodidos. Y a partir de aquí iremos metiendo caballería, cañones y tal. Ya es el dinero que vayamos teniendo. Ale, podríamos sacar favores aquí a Portugal. Pero bueno, es que le estoy regenerando mi ejército. Que no me estresen. Tecnología militar. Claro, y aquí nos vamos a quedar atrás. Pero no pasa nada, porque esta la terminamos ya. Demandas injustificadas más baratas. Eso está brutal. Vale. A ver, ya una mala hacemos tiempo hasta el 24. Y atacar a Inglaterra otra vez. Y Inglaterra ya... Meterle tremendo boca. Desarrollo con militar. A ver, puedo hacer algún click. Ni que sea. Vamos a dejarlo en números redondos. Cuando es posible. Cuando no es posible, pues no. Vale, fuerza misionera. Nada, vamos a ahorrar, ¿no? Ya es que enseguida deberíamos pilar la institución. Cuanto esté barato y eso. Otros 5.000 hombres aquí. Y ahora enseguida otros 5.000 y estaremos bien. Me pregunto si con 25.000 hombres creados Aragón será leal. Estamos igualados con él en principio. Cuando tengan 25.000 hombres. Debería atacar yo aquí. Pero no le vamos a ganar. A ver, tampoco tienen especialmente buenas tropas. Ahora ganamos mucho menos también, te digo. ¿Qué ganas de zorrar a este gilipollas? Creo que es que pone que estamos igualados de tropas. Pero es que los 25.000 de Aragón no van a hacer ni el huevo. Cuando tengamos 25.000 tropas atacamos nosotros también. Me quedo sin manpower también, ¿no? De crear de nuevo al ejército. Y no tirar de mercenarios. Que yo creo que deberíamos tirar de mercenarios. Más. Habría que haber pillado lo normal que hubiera sido económicas o administrativas o algo así. Igual aún pillamos administrativas. ¿Van a Lisboa o qué? Hombre, aquí sí que lo tenemos más fácil para ayudar nosotros. Y según baja la autonomía deberíamos tener un poco más de capacidad de tropas. Vale, ¿cómo nos quedamos con Aragón? Ahora en cuando tengamos 25.000 hombres. ¿Y le subo más la confianza a Francia o qué, tío? Si le pongo en 80, ¿cómo se pone? Vamos a verlo. Y si me pongo a 100 debería estar guay. A ver, Aragón. Sigue en 100, macho. Poder militar relativo. Supongo que es como el absoluto, ¿no? Vale, vamos a echarle un cable aquí a este señor. Aunque vamos a palmar tropas, ¿no? Pero bueno. Vamos a intentar llegar hasta aquí. Reservado. Es que no ha salgado corrupción el puto rey, tío. Hay que ir pagándola. Vale, vamos a sacar a Tayud y entrenar como unos caballeros. Vale, esto lo tenemos casi. Más crecimiento colonial global. Ahora, si vamos muy sobrados colonizaremos, ¿eh? Pero tenemos otros objetivos. Otro va con Francia. 80. Confía en Navarra implícitamente. Veremos si eso implica querer venir a esta guerra. A ver qué pegas con él. Un que debe mucha pasta. Pero por confianza más 30. Y por reputación diplomática. Estaría cerca de venir. Y si digo que se prepare para la guerra, yo creo que vendría. Mierda, en Burgos no quiero pelear, que es una puta mierda, tío. ¿Qué ganas de pelear? Están los dos en bajo. Le podría meter una blanca a... A Marruecos, o sea, a la túnel, ¿no? No sé. Pero aún qué raro. Esta guerra, tío. Debería hacer red de espionaje en Castilla. Porque creo que le voy a atacar casi independientemente del resultado, ¿no? Le puedo subir más todavía la confianza a Francia. Pero si se llega a poner en 100 igual quieren venir. De qué me... Vale, ahí está la paz. 9 favores. Aragón abraza el colonialismo. Es que la putada es la deuda, ¿eh? Aún así voy a subirle más la confianza. Vamos a intentar que es la acción de confianza, tío. Y estos que entrenen. Vale. 90 que pone. Absolutamente. ¿Y eso implica algo? Sé que me paso en militar, ¿eh? Ahora lo quito. Que por confianza están a tope con nosotros. Vale, yo creo que... Tirando de... De que se preparen para la guerra ya vendrían. Porque no necesito más favores. Voy a pillar esto. Un poco duro pillarlo así, pero bueno. Y la culebrina, ¿no? Vale, terminamos ideas de influencia. 0,98. ¿He pillado una deuda o qué? Creo que sí. Vale, pues cuestión de que Francia pague sus deudas, tío. Voy a por los nacionalistas ingleses. Tienen muchas ganas de rebelarse todavía. Tres. Está bajito. Vale, podríamos tirar edad dorada. Y esto en el 24. Quedan cuatro años. El problema de hacer esta guerra es que vamos a dejar un poco de lado. Inglaterra, ¿no? Vale, menos 70. Nah, van a querer venir. Van a querer venir. Tiene que pagar la deuda. Ojalá poder pagársela yo. No soy gran potencia, creo. ¿Quién más es rival de Francia? Portugal, Moscovia, Austria. Bueno, voy a poner a esta gente. Pío la institución que me daba más producción. Hay falta de aparecer en La Rioja. ¿Cuánto saca? 0,60 al mes. Ah, es muy lento. Vamos a pillarlo ya. Y cogemos esto. Vale, y obviamente estamos atrás de Diplomático y de lo otro. Somos gran potencia. A ver, podríamos pagar la deuda de esta gente, pero... ¿Pero qué? La putada es la corrupción. Quizá podría invertir un poco menos. Consejeros, mantenimiento estatal. Estamos un poco in the limit, ¿sabéis? Quisiera integrarme a Escocia. Quiero decir que Escocia creo no va a ser como mucho más útil. 0,20. Nada, tú no nos vale. Voy a poner a Karakoyundu. Vale, necesitamos 20 de congraciamiento con Francia. No sale muy rápido. Puedo sacar 3 soldados más. Francia nos llama a la guerra. Bueno, contra Borgoña debería ser rápido. Si ya está por echarle un cable. A ver, pero vamos a perder muchas soldados. Joder, es una guerra tocha, ¿eh? A ver, yo asumo que tras esto querrán venir 100% a ayudarnos. Joder, vaya guerra se ha metido el cabrón, tío. Lieja es independiente. Vamos a asediar nosotros a Lieja. Tiene un tío con dos de asedio yo, ¿verdad? Yo voy a ser con un general más. Tiene uno de asedio. Vamos a asediar Lieja a nosotros. Tío de Aragüen ya empieza a ser broma, ¿no? Puedo económico relativo. A ver, en cuanto pillemos alguna provincia más, ya está. Yo creo que es hacerle una guerra más a España. Que se cague la perra, tío. Hay la iglesia que hay que hacer aquí. Cierto. Eso no gano dinero. Estamos un poco indelímitente económicamente. En la reforma. Vale, es la última era. Antes de que nos jodan el logro. Hay que conquistar Castilla y Portugal. Creo que es la mayoría de la península realmente. Que son como 39 provincias. Hay que convertir. Pero bueno, igualmente hay que hacer bastante curva. ¿Puedo dividir esto? Es que voy sin cañones también, ¿no? Y así estamos saqueando. Echamos a Lieja. Si es rápida esta guerra, tío. Y podemos ir rápido a por Castilla, chicos. Es que vamos con un poco... Ya sabéis que este logro de la puta es que es contrarreloj. Entonces nos vendría bastante, bastante bien espabilar. Y aquí la puta va a ser un poco Inglaterra en esta guerra. Es que Escocia está un poco en la mierda también. ¿Qué tal están mis paseos económicamente? Este pierde dinero. Este pierde dinero también. Este gana. Pierde. Este gana. Laguna es el único que está decente. Bueno, si nos debe favores Francia, estaría bien. Porque nos facilita también... Yo qué sé, si hay que darle algo más de confianza o lo que sea, ¿sabéis? Aquí podríamos batirnos con los prusianos. Esto es Florencia. A ver si echan ellos a Suiza a la guerra, que es un poco la puta. Es que yo a Suiza no quiero ir a asediar porque son montañas, chicos. Es un puto coñazo a asediar esa mierda. La pluma es reforzada por la espada. Y han echado a Dismarchen. No sé qué bando estaba. Vamos a asediar Bruselas. Y ya nos pondremos a asediar Brede y tal. Vamos a intentar ir echando esta agenda. O Treveris, lo que haga falta, ¿no? Vale. Treveris, lo están asediando ellos. Prefío liderar yo los asedios. Vale, Lieja fuera. Y vamos sacando dinero también de saqueos. Cuando solucione un poco la economía. Vale, Amsterdam. Vale, han echado a Holanda ya. A ver... Vamos abajo Gessie. Curiosamente no estamos en... Es que el emperador, a saber quién es ahora, es Gessie, ¿no? Es Gessie. Ahí va, no quería hacer esto. Coño. ¿En serio? Eso es una hotkey, tío. Vamos a Brandenburgo. Vamos a Berlín. Las hechas a la Suiza, tío. ¿Qué le han conocido? Esta... Nos han conocido... Vale, a nosotros, ¿ok? Vale, expiré la dieta convocada. Es que quiero confiscar tierras y no quiero confiscar tierras. Es un poco... La duda. Bueno, si así llamamos nuestros Berlín es un objetivo importante. Esto es una puta mierda de evento. Mierda, y nos ponemos en cero de estabilidad. No me gusta. Hay que estar en uno por lo menos. Debería ser barata la estabilidad para nosotros. Gracias a esto. 64 de admin. Claro, no vamos muy sobrados de admin, es la putada, ¿no? Hay que subir esto. Pero quiero estar en positivo de estabilidad por lo menos. Es que aporta demasiadas cosas buenas. Vale, este ha sido donde lo terminan de hacer. Vale, 50 de admin. Mira, casi casi recuperamos lo que acabábamos de pillar. Vale. Y ahora sí con esto, yo qué sé. Que nos dé 10 favores para Francia o alguna historia. Si nos ponemos en 100 de confianza, vamos a ir locos. Que van a venir seguro, yo creo. Y que paguen sus deudas. Esto no creo que ayude mucho a pagar sus deudas. Tiene que es Portugal, vale. Vale, le puedo dar confianza. Se han vuelto a liar con Castilla. Pues te vuelvo a decir que rompas con Castilla. Estamos en guerra. Está en menos 10, ¿no? Por fuerza militar. Claro, el tema es que también quiero... Así como no vale. Está en menos 5. Hay que darle uno más. Vale, y volveremos a congraciarnos con ellos para que rompan con Castilla. Ahora no debería irse. Menos uno, mierda. Le puedo dar uno más. Si da tiempo. Lástima por estar en guerra, ¿eh? Con esta otra gente. Con esta otra gente. 5. Ya no debería romper. Capro igualmente va a venir a la guerra contra nosotros. Salvo que me vaya congraciando ya. 7 de mayo. Fuck, es que tiene que sacar 14 puntos. Al debería ir rápido. Vale. Guzburgo. Rottenburgo. Va a estar muy tocha esta Francia. A ver, luego le podemos meter un pit. Es lo bueno. Pero tenemos que estar muy tochos nosotros también. Vale. Vale. Y falta Gese, ¿no? Pero Gese es el emperador. Así que tanto nos da. Y Suiza, tío. Que Suiza no nos han asediado ellas al final. Está Escocia por ahí. Qué gracia. Bueno, así que va la tregua. Lo malo que estamos sin Manpower ahora, tío. ¿Por qué no la tregua? ¿Por qué no la pasa a Berlín? Ahí está. Vamos a volver ya a entrenar. Acá la Tayuz o algo. Idea. Nada, pero queremos. Queremos tecnologías ahora. Queremos tech. Debería mejorar los barcos. Vale. Si quieren revelar los de mí. Pues no se revelen, señores. Podemos ir a por los suizos. Pero bueno. Se lo están reventando, o sea que. Tampoco es que quiere Francia en esta guerra, tío. Para exigir tanto. Tío, que nos da 10 favores, por lo menos. Si nos da 10 favores, por lo menos, creo que está confirmadísima la guerra con Castilla. Y hay que cebarse en esta guerra. Habría que hacer frontera con Portugal. Vamos a hacerlo con Burgos, Palencia y Zamora. Lo cual está bien. Podría hacer más tropas. Pero en el momento no. Vale, vamos a ir entrenando. ¿Estamos en guerra también con Florencia o qué? Vale, en cuanto caiga esto debería haber paz. Bueno, y tiene que caer Gese también. Madre mía, lleva a ser yo el líder. Les metí ahí. Vale, paz. Seis favores nos han dado con Francia. Sigue con muchísima deuda, macho. Nada acaba la tregua con estos. Igual Francia es así que quiere venir, tío. Tío, lo de Portugal no nos va a dar tiempo, macho. Ah, si ataco a Inglaterra igual sí. Puta deuda. Puta deuda, es por deuda ahora. Es por deuda ahora, tío. Ahora no quieren venir por deuda. A ver, puedo seguir aumentando la confianza de Francia. Pero es que necesito 20 puntos por lo menos. Vale, tengo que tener cuidado de no pillar provincias que ellos desean. Francia vendría si le doy provincias. Quiero quitar a Portugal de aquí, macho. Es que es 0,20 al mes. A ver, con suerte... Ah, es que me gustaría hacer esta guerra, por favores. El tema es ese. El tema es que me gustaría hacer la guerra, por favores. Si espero un poco más a que paguen las deudas, igual puedo hacer la guerra, por favores. Igual ahora solo quieren venir por territorio. Igual ahora solo quieren venir por territorio. Es la putada, es la Inglaterra que me va a ceder absolutamente todo esto. Pero si reventamos a Castilla... Es que tenemos cierta prisa, tío. Vamos a esperar un peli y a ver si lo puedo hacer, por favores. Esto es 0,21. Poder militar relativo, macho. Es que he tocado de polla. Hago dos cañones. Vamos a confiscar. Vaya. Han salido dos. Habría que debear también. Si somos muy sobrados de algo como de poder militar, podríamos debear, la verdad. Quitarnos un poco de estos malus. Oh, me lo he limpio Aragón. Creo que sin querer, pero bueno. Se celebra. Se ha vuelto leal de repente, sí, increíble. No ha sucedido. Ahora, aquí es mínimo esperar hasta los 50. Y con Francia, con 30, yo creo que lo intentaríamos, ¿o qué? Francia viene, por favores. Vale. Bien. Buena noticia. Ahora se habría que echar a Portugal. Tío, lástima, me he tenido que dejar los favores antes aquí. Poder militar relativo. Reputación diplomática. ¿Puedo pillar una reputación diplomática? Vamos a intentarlo. Por acelerar el resto un poco, ¿sabéis? Pero bueno, Francia viene y no le tenemos que dar absolutamente nada. Joder, macho. Mala suerte con los consejeros. A ver, que no hay que esperar tantísimo, ¿no? Si entramos, sacamos algo de manpower. Tej militar. Ya no salen rebeldes, lo cual está muy bien. Voy a pillar esto. Ah, mira, pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a pillar unas ideas militares. Vamos a pillar cantidad, ¿o qué? Esto no me voy a pillar. Vamos a pillar cantidad, ¿o qué? Yo creo que es lo que más falta nos hace. Nah, solo una, solo una. Solo una porque quiero pillar aquí esto en cuanto podamos. Pero bueno, en militar vamos a ir bien, o sea que no tendríamos que tener mucho problema para sacar estas ideas. Tío, un consejero... Joder, de reputación diplomática, por dios. Estás trolleando. Ahora no me da para... Mierda, putísima madre, tío. Joder. Dime que es Marruecos en solitario. Marruecos y mamelucos. La puta madre, tío. Ha venido Castilla también. No. Portugal que tiene muchas más tropas. Por eso me lo quiero quitar, tío. Bueno, así le sacamos favores. Tampoco está mal. Nah, Portugal asedial de todo esto. Ah, tío, que ven por culo. Voy a poner a Castilla esto. Vale, así nos ponemos bien de administrativo, tío. Ya le están reventando aquí los rebeldes. Tócate los huevos Portugal, tío. Y si meto la guerra ahora... No viene Portugal. Vamos a darle. No viene Portugal. Igual le llaman después. Pero bueno, para cuando le llamen esto lo haya jodido. Yo voy a sacar de aquí las tropas. Voy a terminar este asedio. Joder. Vale. Vamos aquí a Alicante, por ejemplo. Bueno, voy a Calatayud porque igual me hacen la típica de... Si estás en el territorio, tal. Me ha puesto que llegan los mamelucos con un tres estrellas. Pues venga, que se lo goce Portugal. Vale, venga. No viene el Papa tampoco. Perfecto. Mira. Vale, vamos por Soria. Bueno, Burgos, ¿no? Burgos es como lo importante, en verdad. Vale. Y nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Chao, chao. Chao. Chao.